Cuando las luces de las calles se empiecen a apagar Cuando los sueños que inventamos se alejen de los dos Tú te despertarás junto a él Entre esos brazos tan ajenos a tu piel Y esos silencios tan extraños para ti Tú te despertarás sin estar junto a él Y cuando allá en la madrugada me empiece yo a perder Entre el aroma de esos labios que sienta junto a mí Yo te recordaré Y sin ti Entre esos brazos tan ajenos a mi piel Y esos silencios tan extraños para mí Yo me despertaré Sin estar junto a ti ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de nosotros? Tú sin mí, yo sin ti ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de nosotros? Tú sin mí, yo sin ti ¿Y qué será de nosotros? Gracias por ver el video.